¿Qué pasa con los niños que se quedan huérfanos? Estamos en la orfandad, tenemos un gobierno que no se preocupa por nosotros, tenemos una iglesia que no le quitamos el sueño. A ver, yo quiero ver que estos poderes estén preocupados por tantas víctimas. México está lleno de víctimas y aquí, aquí, aquí en Guanajuato los feminicidios han crecido, han ido en aumento, en todos lados igual. Pero nos debe de preocupar eso y nos debe de doler estos niños, obviamente los niños porque son una población sumamente vulnerable, pero también preocuparnos por las mujeres, por los campesinos, por los indígenas, por los trabajadores, por los jóvenes, por todos, porque son víctimas del sistema, pero también del sistema político y también de este gobierno que nos ha abandonado. No le importamos a nadie, es la verdad de las cosas y por eso tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a tomar conciencia y generar estructuras de autocuidado. Ya no digo autodefensa porque eso suena a otra cosa, sino autocuidado. Tenemos que ser una ciudadanía que se autocuida, ¿verdad? No hay otra, no hay otra. Cherán nos da un ejemplo, el Observatorio Ciudadano de aquí de León, es otro principio de organización valiosísima, que si bien es cierto que no es una receta de cocina, pero es un principio muy válido que se puede reproducir adaptado en otros ambientes, en otros espacios. Padre, ¿usted cree que entonces AMLO, o ya sabe quién, sea el antídoto o la magia para acabar con la inseguridad que se está viviendo en el país, con esos crímenes, con esos cárteles de las drogas que cada día van creciendo, niños de 12 años que están integrados en el grupo, ¿usted cree que sea la solución? Mira, AMLO no es ni el Mesías, ni tiene una varita mágica, pero es el único, fíjate, yo te lo digo en conciencia, es el único que puede lograr sacar al pi de los pinos, sacando ese foco de infección que es terrible, con respeto a las personas honestas que hay en todos los partidos, por lo menos se puede empezar un cambio, lo demás tampoco se lo podemos encargar a Morena, eso tiene la ciudadanía, tiene que tomar ese triunfo, AMLO seguramente ganará, pero tenemos que defender ese triunfo no para Morena, ni para los morenos, para todo México, porque AMLO ni siquiera se debe a sí mismo, AMLO es un recurso histórico que debemos aprovechar, él es un medio, es un andamio para construir el México que queremos, pero hay una cosa importante, este México que nos van a dejar es un México descompuesto, averiado, destruido, existe un diagnóstico, y ustedes lo saben muy bien, y es el Tribunal Permanente de los Pueblos, el TPP nos ha dejado un diagnóstico científico muy serio, muy profundo, que debemos conocer, está en internet, hay que tomarlo como punto de partida y después no dejar solo AMLO, no soltarlo, no dejar que se lo coma la burocracia, que se lo coman los compromisos políticos, no, y tampoco Morena, Morena será un partido, pero nosotros decimos que la ciudadanía está por encima de cualquier partido. Oiga, Fox hizo lo mismo, o sea, fue al fin y después un desencanto, ¿qué opina de Fox? Sí, pero hay una gran diferencia entre Fox, que es un chafo, un bocón ignorante, discúlpeme, pero sí lo es, y que además es una persona inepta que no supo aprovechar el momento histórico, el bono que le dio el pueblo para que cambiara, y Andrés Manuel. Andrés Manuel, y él tiene diferencias abismales, Fox era coca-colero, él era un empresario mediocre, mediano, Andrés Manuel es la única persona en México, oigan bien eso, que conoce perfectamente el país, que durante 18 años ha visitado las comunidades más pobres, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún presidente municipal, ningún presidente, ningún mandatario, conoce tan bien México como él. Pero también está acusado de ser un líder nefasto, de tomar impulsos petroleros, de invadir una serie de fincas, de... Mira, si vamos al pasado, todos tenemos pasado negro, pero además las personas van evolucionando. A mí no me interesa el AMLO, que le han puesto etiquetas, o las calumnias que ha levantado contra él, me interesa el AMLO de ahorita, yo lo conozco, sé que es un hombre honesto, no le interesa el dinero, de verdad, y lamento mucho que los principios que él tiene no se apliquen en las bases, eso lo lamento mucho, porque donde se traiciona es con los operadores políticos, no con él. ¿Qué le faltó a Foy? A Foy le faltaron muchísimas cosas, le sobraron botas y le faltó cultura, claro que sí, discúlpenme, pero sí, y es un ignorante, le faltó la talla de ser un gobernante cualquiera a ser un estadista, él jamás estaba años luz de ser un estadista, ¿sí? Y también Felipe Calderón, y quiero decirle, no me lo están preguntando, pero la estrategia del sistema va para allá, Anaya posiblemente va para abajo, Margarita Zavala va para arriba porque es parte del amaciato y es parte del arreglo, pero ese pan de Margarita sí le conviene al PRI, ¿sí? Pero el otro de Anaya ya no, porque ya se le salió de las trancas, ya desbordó, ya no va a ser el compromiso que había hecho con el PRI siempre. Padre Zavala, ¿qué opina de la propuesta de regular la marihuana como estrategia de paz en el país? ¿Y qué ven sobre esto? Yo no la veo mal, no la veo mal, no porque sea muy bueno, que los jóvenes consuman marihuana, ¿no? Pero lo veo porque es una estrategia que desarma la estúpida guerra contra el narco que empezó Calderón, ¿verdad? Mucha gente está en la cárcel, aún mujeres están en la cárcel por vender marihuana, porque era la única manera de sostener a sus hijos. La marihuana es como todo, va a estar ahí, la regularicen, la legalicen o no, va a estar ahí, legal o no, lo va a estar, lo prohibido es lo que más se busca, pero sí se va a desarmar este aparato de venta de armas que nos da Estados Unidos para que nos mantemos entre nosotros, ¿verdad? Y yo digo, es lamentable que sí se legalice, faltando educación, faltando orientación, y sobre todo, fíjense que faltando referentes en los jóvenes, porque la Iglesia Católica no los ha evangelizado, los ha doctrinado y son como clientes de parroquia, pero no los ha evangelizado. Y entonces, los jóvenes, les falta ese referente que es Jesús, no se han encontrado con Jesús, conocen el Jesús oficial, el Jesús del catecismo, el Jesús de los compromisos sociales asociados a las misas, pero no un Jesús vivo. Y entonces, sí creo que se necesita llenar esos vacíos de los jóvenes, porque a los jóvenes de hoy les ha fallado la familia, la escuela, les ha fallado la Iglesia, les ha fallado el gobierno, y ante esos vacíos es muy fácil que los llenen con marihuana, pero si no con marihuana, cualquier otra cosa. Yo sí creo que conviene, para desarmar este aparato, que sí legalicen la marihuana. En ese caso, al presidente Peña Nieto, la gran mayoría de los líderes no se les ha señalado, no se les ha señalado los grandes errores, terribles, que ha tenido en estar administrando el país, en la clase política. ¿Por qué los líderes no mencionan los errores garrafales de Peña Nieto? Es intocable, es de alguna manera, un arte que nos ha lastimado, y que representa un partido, durante muchos años se lleva un lastre, que teniendo las herramientas, sacan candidatos, donde señalan de que ahora sí lo van a hacer, tendrá usted, padre, con todo respeto, esperanza, que en lo que queda del sexenio, pueda haber modificaciones, y que en un momento dado, usted señalaba que en un momento que, habiendo tantos partidos, pues esto es un peligro para México, ¿sí? Hay partidos pequeños que no tienen presupuesto, que definitivamente son la expresión de la ciudadanía. ¿Por qué no se le señalan los grandes errores garrafales a Peña Nieto? Peña Nieto será el último mandatario presidencialista, ya no habrá otro mandatario presidencialista, no porque gane o pierda AMLO, sino porque el pueblo ya no lo va a permitir. Dos, Peña Nieto acabará en la cárcel, por supuesto que acabará en la cárcel, porque ha cometido demasiados crímenes. Ahorita no lo pueden tocar, porque quienes están prendidos de él, también están asociados a lo mismo. Él ha cometido crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, y que tendrán que dar cuenta ante tribunales internacionales. México también tendrá que entrar en una dinámica de apoyo contra la corrupción, pero apoyados por las instituciones internacionales. Tendrán que ayudarnos como Guatemala, por ejemplo, y cuando sea eso, no nos alcanzarán las cárceles para meter a todos los sinvergüenzas políticos que ahora están. México creo que no va a aceptarlo, pero insisto, porque la ciudadanía, porque los jóvenes, porque las mujeres se van a poner las pilas y ya no vamos a permitir que nos sigan engañando más, sea quien sea. ¡Block! ¡Block! Block! ¡Block! ¡Block! ¡Gracias!